¿Qué onda people? Sí, soy yo, la pelotuda de siempre y ¡pum! Hago zoom. Hago zoom porque ya salió Optifine para la 1.16, así que genial, por eso tengo la capa, por eso no tengo más niebla y por eso es que este juego va a correr mil veces mejor y puedo hacer zoom, que es creo que lo más importante de mi vida. Me sacas el zoom y me muero. La vez pasada habíamos dejado en el Nether, si mal no me acuerdo, en el Nether habíamos dejado y esta vez estoy en el Overworld porque estuve haciendo un par de cositas detrás de cámara y quiero mostrar, acá no hice nada, traje ovejas y estuve formando un poquito y reproduciendo pero nada muy importante, organicé como ven los cofres y ya saqué todo lo que tenía acá y su mapa después en algún momento, en algún episodio, no en este, en algún otro. Voy a ir a explorar con el mapa y a marcar que encontré un montón de lugares interesantes, que ahora voy a hablar de eso, que encontré lugares alrededor del mundo, así que voy a dedicar después un episodio a eso, a la exploración. Y hablando de eso de explorar, explorar, ojo, explorar, y hablando de eso de explorar, me encontré, estaba buscando dónde está la armadera y me encontré una casa de una bruja que tenía un gato negro y ahora es mi gato negro. Y esto da la casualidad de que, a ver, veamos, yo voy a ser la reina del infierno y encontré un gato negro de una bruja y ahora lo tengo yo, o sea, soy prácticamente Sabrina la bruja de la serie. No sé si en el original también iba a ser, no creo que en el original no iba a ser reina del infierno, pero bueno, al menos la de la serie que iba a ser reina del infierno, eso, soy Sabrina. Así que obviamente se va a llamar Salem, este gato, porque bueno, nada, da la coincidencia, coincide que todos estos hechos apuntan a que se tiene que llamar Salem, es como un presagio. Y ven que tengo un par de aldeanos, estos de acá son nuevos, tengo este, el herrero, la verdad no sé para qué lo tengo, le ando vendiendo puro carbón que saco con un poco de fortuna. Ah, porque me compré el libro, no sé si lo había dicho, compré el libro de fortuna y de Silk Touch, tenemos así que afortunados y rosa melano, no sabía qué nombre ponerle. Si se les ocurre otro nombre, mejor díganme, pero de momento tengo eso. Y tengo este que es el de Silk Touch y este que estoy intentando cambiarle la profesión a ver si me sale eficiencia o unbreaking o mending, un así bueno. Pero estos dos me pasó que me los traje en un barquito y para romper el bote tuve que pegarle al bote y se ve que sin querer les pegué a ellos también. Están como medio enojados y tardan mucho en cambiar de profesión, ven que no, no es que automático agarran la profesión, tardan. Yo supongo que es porque se enojaron conmigo y están como así, en modo conchudos y no quieren agarrar la profesión. Así que nada, estoy esperando a que me salga un buen libro encantado con este. Además estuve minando mucho, van a ver que tengo, ¿qué tengo? ¿dónde tengo? ¿dónde tengo? Ah, tengo un montón de slimeballs del pantano. Bueno, tengo acá está, 7 bloques de diamante y un poco más porque sé que hay más diamantes que tengo screenshots y me olvidé de ir a picar con fortuna. Pero tengo 7 bloques de diamante, casi un stack de hierro, de bloques de hierro que es buenísimo, yo dije. Un stack de bloques de hierro es como básico que uno necesita y después un montón de otros minerales. Me voy a poner la armadura. Uy, casi me olvido, tenemos que ir al Nether y necesito esto, mis botas, para que no me hagan concha los piglins. Así que ya habiendo visto más o menos todo lo que tenía que decir de que estuve haciendo detrás de escena, me voy a ir directo hacia el Nether. Y va a ser un día, va a ser un día, va a ser un capítulo mayormente enfocado en el Nether. Porque me di cuenta, viendo el primer episodio, me di cuenta de que no hicimos nada en el Nether, literal. Era el primer episodio de una serie enfocada en el Nether, sobre la actualización del Nether. Y no puse un pie en el Nether hasta el final del episodio. Tomal, tomal. Ah, y muchas gracias, tengo para el momento que estoy grabando, creo que tengo ciento cincuenta y pico de subs, cincuenta y cuatro, ponele, que tengo más o menos. Eso, muchas gracias, porque vi que sobre todo el primer episodio también recibió un montón de apoyo, un montón de vistas y eso. Igual ya supuse que iba a tener bastantes vistas, porque nada, lo saqué, ni bien salió la actualización y todo eso. Así que supuse que iba a tener bastantes vistas, pero si venís del episodio anterior, espero que te enganches con esta serie, que tengo planeado construir muchas cosas y todo eso. Ah, también, perdón por el timelapse de la vez pasada, que me quedó en el capítulo anterior, el timelapse ese asqueroso me quedó. No, 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 después lo vi renderizado y nada, no me gustó como quedó en primera persona. Voy a ver si puedo conseguir grabar en tercera persona, por algún motivo no me puedo conectar en LAN, acá con la otra cuenta que uso para grabar, así que voy a intentar solucionar eso. Y si no, ya va a salir el replay mode, que es el que uso para grabar en tercera persona, que lo hace mucho más fácil. Bueno, ahora sí, que ya dije todo lo que quería decir, vamos a explorar el Nether. Esto en el capítulo anterior, ahora tengo Optifine, pero en el capítulo anterior, uy, ¿dónde está? Details, Fog. No, 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 creo que se veía incluso menos, Video Settings, ¿dónde está? No, Fog. Bueno, esto en el capítulo anterior se veía, incluso yo me lo acuerdo, peor, se veía peor, no sé, no, no, no. Miré esto y casi me muero de algo, se veía horrible, tipo. Mucho, mucho miedo, no se ve un carajo del fondo, es más acá y me gusta, me gusta la niebla, pero la verdad que por, uy, que por mi sanidad me lo voy a sacar por este capítulo y para que podamos ver un poco mejor. Estamos, F, F. Esto no es un buen pronóstico, F y F, no sé, no sé qué me quiere decir esto el capítulo. Voy a hacer, para este capítulo quiero explorar un poquito el Nether, juntar recursos y todo eso. La cagada es que son malísimos los, malísimos los biomas que nos tocaron, pero pésimos, pésimos, eh. Tenemos soul sand, igual son hermosos estos, son de mis biomas favoritos, pero son de lo más peligroso, son desfastamente peligrosos. Vamos a, uh, me caigo a la mierda. Uf, no te lo regalo, amigo. ¿Qué hay ahí? A ver cómo bajo de acá, así que creo que eso es lo que voy a hacer. Ya de, uy, uy, me voy a la mierda. Y uno de los planes que tengo para el Nether es romper el techo al Nether y tener una granja de hoglins. No sé si voy a poder en este episodio, uy, está peligrosa la cosa, eh. Por suerte vengo preparada. Traje un cauldron, así también si me veo en una situación precaria, en un stronghold, que no creo porque creo que los hicieron más raros incluso en esta versión. Pero bueno, si no, me puedo meter agua en el cauldron y ahí está. Ah, si no tiene idea de qué es lo que estoy haciendo, los botes cuando caes no causan daño, así que... Yipi, bonk. Ok, ok, tengo, sí, tengo, tengo esto. Ok, tengo las botas. Uf, eh, se ve muy raro el Nether. Los ghasts no están... Esto es muy raro, los ghasts creo que no están cargados dentro de los chunks y que por eso no se mueven. Porque esto se mueve normal, pero se ve muy raro, mirá, ahí se cargó ese. Estaba analizando un cacho el suelo y todo lo que pasa, o sea, el ambiente alrededor de mi portal. Y me gusta mucho, eh, me gusta. Casi que me hago la casa acá, eh, la casa no la... Bueno, sí, lo que va a ser la casa principal, la base. Me gusta, está bastante planito. Está, generalmente me gusta trabajar mucho con las formas del terreno, pero... Veo bastante amplio esto como para poner quizá un castillo o algo de ese estilo. O incluso saliendo de esa pared, no estoy segura todavía de qué voy a hacer, eh, en qué forma va a tener. Seguramente sea algo como un castillo o una mansioncita. Eh, pero me gusta, me está gustando esta zona. Está, está bien, pudo haber sido peor, o sea, pudo haber sido algo asqueroso, tipo un súper lago de lava. Hay un lago de lava acá, sí. Pero, eh, es mínimo, es mínimo, la verdad. Y esta zona es muy linda, me gusta bastante. Creo que lo que voy a hacer ahora es juntar un poco de recursos y explorar, eh, y volverme... Uy, me voy a guardar las coordenadas de portal. Eh, survival 1.16. Eso es muy, pero muy importante. Eso es mucho, muy importante. Guárdense las coordenadas de su casa y de su portal, por favor, chicos. No quiero que se me pierdan. Voy a estar explorando un poco, juntando materiales, recursos. Eh, si encuentro los, eh, bosques estos, eh, me traigo los materiales. A ver cómo se ve con fog. Uh, no, 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 esto me da un poco de, un poco de miedo, ¿no? Chao. Es más, creo que le voy a reducir la render distance incluso un poco, porque se me hace raro ver tanto del Nether. Uh. Nice, nice, nice. A ver, sí, dropeó, dropeó. No, creo que no dropeó. No, sí, dropeó, dropeó. Genial. Oh, y tenemos el bosque. Y si encuentro algo que esté bueno, lo documento. Y si no, me vuelvo al Overworld y vamos a seguir haciendo cosas dentro y fuera del Nether. Que se entrelazan unos con los otros. Y juntando materiales y ese tipo de cosas. Así que ya vuelvo. Bueno, chicos, esto es lo que pasa cuando acabo de terminar de grabar y me puse a picar oro sin darme cuenta de que había un piglin. Muy triste, la verdad. Igual necesitaba, 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 me di cuenta que necesitaba comida, ¿no? Me asesinó, me trituró, de dos golpes me trituró. Igual estaba, me agarró ahí contra la perra. No, no tengo nada de comida. ¿Qué? Hija de puta que soy, no tengo comida. También me di cuenta que me olvidé de agarrar algo de oro para tener en mano y que no me caguen a piñas. Bueno, esto va, vamos a correr por nuestra vida. Si hay un esqueleto, vamos a correr literal. No, no, no. Tengo, 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 tengo oro. Tengo oro, ¿ok? Cálmate, bro. Ah, tampoco me traje un hacha. Yo soy una crack. Oh, sí, tenemos todos los biomas. Para, 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 para. Basal Deltas, Netherwaisties, Soul Sand Valley, que no es un valle, por cierto, no es un valle lo que me tocó ahí. World Forest y Crimson Forest. Creo que son todos los biomas, ¿no? Sí, son todos los biomas. Ah, los sonidos esos, ¿qué me dio? Ah, Fire Resistance. Uy, gracias, bro. Venía por mí ese, ¿eh? Y este acá, este acá estaba como, sí, estaba tipo, apoyo a la noción, pero no hizo una mierda. Solo vio cómo lo mataban. Me encanta, yo a veces ni sé para qué les estoy tradeando, pero yo les tradeo igual. No es tradeo, es... Ay, Netherbrick, la concha de mi madre. Pensé que era Nether, ahí está. Ay, 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 no, no, no. Ay, qué desilusión, casi me, casi me muero muerta. No, 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 me moría si me daban eso. Uy, 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 piqué estando cerca de ellos. Ay, soy pelotuda, no me puedo resistir. Veo, veo... Ay, Dios mío, amo tanto la madera de este bioma, la amo tanto. Tengo muy poquita que saqué. Pero me encanta de una manera increíble. La verdad es de mis biomas favoritos. Va, todos me gustan, salvo Nerdwastes y Crimson Forest. No me gusta mucho, no me gusta. Es como muy, muy rojo. Uy, cuántos Endermans. De pedo no miré uno a la cara. Bueno, 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 bueno. Me acabo de encontrar una Netherfortress acá. Estoy bastante, relativamente cerca de mi portal. Yo pensé que no me lo iba a encontrar, que me iba a costar bastante. Pero genial, lo encontré. De momento, nada, se me están casi por romper las herramientas. Así que voy a volver. Todavía no fui al Basal Delta. Voy a volver al Basal Delta. Se me sale el logro ese. Dejo los ítems que estuve sacando. Bastante madera, bastante... Tengo de esto, mira, Netherworld. Y Warped World. Tengo un stack entero. Estuve formando un par de cosas. Así que voy a ir sacando un par de materiales más. Y mirar alrededor. Que ahí vi un portal en ruinas. Y los portales en ruinas tienen... Oh, se me rompió. No, qué malo. Bueno, que los portales en ruinas a veces pueden llegar a tener... No me acuerdo qué materiales podían tener. Pero tenían cosas buenas. Tipo Crying Obsidian y eso. Y si tenemos Crying Obsidian es genial. Porque ya podríamos... Cuando tengamos la base más o menos armada del Nether. Ya podríamos empezar a sentarnos sin miedo a morir en el Nether. Y estuve también farmeando un poquito de Endermans. Tengo ahí 5 esmeraldas. O sea, estuve matando bastantes. Pero... Uy, 5 esmeraldas. 5 Ender Pearls. Estuve matando bastantes. Pero nada, no me dropeaba mucho. Eso sí, me dropearon Warped Nilium. Así tipo... Que yo normalmente debería usar Silk Touch para sacarlo. Pero lo conseguí de unos que tenían en mano y justo los maté. Así que está genial. Si tuviesen el Crimson también estaría bien. Pero no... No conseguí. Porque para... No sé si sabían. Pero para... Reproducir... Uy, este está peligrosísimo. Para reproducir Crimson y Warped Nilium. Se necesita... Un bloque tipo con ese... Con el pastito ese. Raro. Así que... Me viene genial tener unos así. Así ya puedo si necesito por algún motivo. En el Overworld. Necesito reproducir ese tipo de pasto. Ya tengo eso a mano. Bueno, a ver qué tenemos acá. Bastante oro. Uh, no, bueno. Es Mending, pero... Es para una mierdita. ¿Sabes cómo voy a sacar esto? Me voy a poner esto. Tengo un encendedor. La verdad no me sirve un momento. Y tengo estas cositas de oro. Bueno. Bastante una mierda. Yo pensé que iba a ser... Iba a ser algo mejor el loot. Pero bueno. Y tenemos... Cryne Obsidian. Que no tengo... No me traje la de diamante para sacarlo. Que creo que se necesita diamante. Pero ya tenemos. Así que después puedo volver con... Mi coso diamante y ya los puedo sacar. Y tenemos una... Fortaleza. Que yo pensé que iba a tardar 80.000 años encontrar una. Porque hicieron que sean más difíciles de encontrar. En... Uy, esto. Esto dame. No, bueno. Después me lo sacó. Hicieron que sean más difíciles de encontrar. En esta versión. No sé si fue algo propósito. O fue resultado de... Cambios en las cosas. Así que... Genial que encontré una. Acá están cerca de Spawn. Ya voy a cortar. Voy a hacer un par de cosas en el medio. Y después voy a ir directo a explorar la... La Nether Fortress. Y a sacar todos los materiales que necesite. Bueno, como ven es... Está complicadito el Nether, ¿eh? No lo grabé. Pero... Estuve recién caminando por los diferentes bosques y qué sé yo. Y mientras estaba intentando volver... Se me hizo súper complicado. Porque... Estaba lleno... O sea, yo el camino a vuelta era... Crimson Forest. Y... Uy, no defiende, ¿sí? Puck, puck, puck. Bueno, vamos a cerrar esto porque estoy como... Si me rompen, si me caigo en lava literal. Eh, decía... Ven, está muy complicado. Esto... Uy, este es otro nivel. Está... El Nether ahora está mil veces más complicado. Pero súper. Tipo, antes era nada más complicado en... En las Nether Fortress. Ahora es en todos lados. Salvo un... Las Nether Wastes y Warp Forest. Pero decía que estaba... El camino de vuelta era todo... Eh... Crimson Forest. Entonces estaba llenísimo. Pero... Llenísimo. De... Eh... Hoglins. Uy, dale. Ale más. Ale más va a venir acá. Creo que no estoy preparada para el Nether. Ouch. Eh... O sea, que estaba llenísimo de... Hoglins. Y yo encima estoy... Sin comida. Sin nada. Eh... Y tengo ahora estos mensos que me quieren atacar. Vamos a usar esto. Está muy complicado. Creo que... Me iba a meter al... Basalt Deltas. Pero creo que... Voy a... Uh, sí, 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 sí. Que se la agarren. Bueno... Eh... Lo que quería decir, pero... Me estuvieron interrumpiendo literalmente todo el mundo. Es que está... Muy, muy complicado. Hubo un montón de veces en las que... Casi me muero. Eh... Más que nada por los... Eh... Los estos, los mensos, los... Eh... Los Hoglins. Que me hacían la vida imposible. Así que nada. Tengo mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. La cantidad de veces que los Hoglins casi me empujan a la lava. Casi me matan. No, no, no. Le estuve... La sufrí como una campeona, eh. La sufrí como una campeona. Y ahora estoy toda cagada de Nether. Dios mío. Odio los Crimson Forest. Los odio con todo mi corazón. Los odio mucho. Ahora voy a... Relajar un segundo en el Overworld. Les voy a juntar un par de... De comida y esas cosas. Y me vuelvo... Al Basalt Deltas. Eh... Bueno. Conseguí un super logro. Sin querer. Porque la verdad es que le estaba disparando con... Con el arco. Pero bueno, ya... Dejé todas las cosas. Aprovecho para decir que dejé todas las cosas. Y estoy a punto de meter un pie en el Basalt Deltas. Así que ahí vamos. A ver si conseguimos... Creo que esos ya eran todos los... Biomas del Nether que había. Así que supuestamente ahora voy a conseguir... Ese... ¿Para qué me logro? A ver. Vamos a subir por acá. Que tenemos... Voy a meter un pie en el Basalt Delta. Y me voy a salir, eh. Porque... ¿Es peligroso? No. Lo siguiente. Es... Asquerosamente peligroso. Eh... No sé si tanto como él... Eh... No, sí. Incluso más peligroso que el Crimson Forest. Que ustedes no vivieron. O quizás sí vivieron en carne propia el Crimson Forest. Es... Eh... Es... Asqueroso. Eso es... Esto es todo lo que tengo para decir. Es... Perturbador... Perturbadoramente asqueroso. Y hay un esqueleto acá que me va a disparar y me va a hacer mierda. Where are you? Bitch. O son dos espíritus. O son varios. Bueno, nada. Lo que quería hacer... Oh, ahí está. Uy, ¿qué hago, eh? Sí, 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 sí. Eh... Hago una pequeña retirada. No puedo ni meter un pie en el bioma. Así de peligroso está el Nether. Así de peligroso está el Nether. Bueno, yo... Ah, encima tengo... Eh... Esta, la Soul Sand. Que es... Que ralentiza. Pero de una forma también asquerosa. Asqueroso. El Nether asqueroso. No, mentira. Me encanta. Me encanta el nuevo Nether. Pero es... Peligroso, peligroso, peligroso. O sea, está bien. Tiene que ser peligroso, peligroso, peligroso. Pero, Dios mío. No estaba... No... Estaba esperando este nivel de... De... Oh, sí. Tarán. Y eso es porque... Eh... Exploré todos los temas del Nether. Perfecto. Me encanta. Gracias. Muchas gracias, Mojang. Eh... Me costó mucho. Voy a sacar esto. Me encanta este bloque. Y lo necesito para farmear cositas. Eh... Vamos a meternos un segundo. Y voy a mirar un segundo esta zona. No me quiero meter mucho porque este bioma es de los más nefastos. Eh... Y es muy probable que muera, pero... Quiero meterme un cacho nada más a mirar y a sacar un poco de recursos. Todavía no me encontré un bastión. Me encontré la Nether Fortress, pero no me encontré un bastión. Aunque yo pensé que iba a ser lo primero que iba a encontrar, tipo... Estuve jugando un par de... Eh... Mundos survival. En esta... Con la nueva actualización. Me estuve metiendo al Nether y qué sé yo. Y de nuevo. Eh... No me... Es... Hoy, la forma en la que sufrí el Nether es increíble. Nunca lo había... En los otros mundos que estuve jugando, partidas que estuve jugando... No sufrí de esta forma el Nether. No sé qué pasó acá. Y he jugado incluso, estuve jugando con unos amigos, un Dragon Rush. Iniciando en el Nether. Iniciamos en un Crimson Forest. Y nada, no era ni esto. O sea, empezamos en bolas en el Crimson Forest. Cagados de hambre. Pero aún así, me costó mucho más... Eh... Lo que estuve haciendo recién esta partida. Eh... Bueno, bueno, bueno. Ya comienza lo que sería la invasión. Uh, la puta madre. Tengo un Blaze. Los odio. Y... Unos Hoglins. O sea, la peor... Literalmente la peor combinación del mundo. Vamos a intentar sacarnos de encima al Blaze que es... No, vamos a... Vamos a entrar por otro lado entonces. Vamos a entrar a la Nether Fortress de otro lado. Oye, justo tiene que haber un pedazo de... Ouch. De... Uh, mire un Enderman encima. No, te la puedo creer. Va a venir para acá. Justo tiene que haber un mínimo pedazo de Crimson Forest ahí. Y me tiene que salir un Hoglin. Qué nefasto. No, tres Wither Skeletons. Mamma mía. Que la tengo complicadísima para entrar, eh. Complicadísima. Mira, tengo unos Wither Skeletons por ahí. Igual me encanta que haya Wither Skeletons porque... Eh... Nada. Puedo intentar conseguir cabezas. Está plagadísimo de Blazeys. Dios mío. Está plagado. Está plagadísimo. Vamos a intentar matar un par de estos. Creo que voy a hacer... Tanto que voy a apretar F3B. Porque no veo bien. No estoy viendo bien. Con mi pantalla... Eh... No estoy... No sé distinguir los Wither Skeletons. Está muy oscuro los Wither Skeletons de los Nether Bricks. No, la cantidad... Mirá, pero... Mirá la cantidad de mobs que hay ahí. Mirá la cantidad de Wither Skeletons que hay ahí. Esto está... Está heavy esto. Ah. Me están atacando por todos los flancos. Me están atacando de todos lados. Literal. Hola Enderman. No estoy... No tengo idea de cómo adentrarme. Porque cuando me acerqué... A ver ahí al... Voy a apretar F3B. No. F3B. Así. Vamos a ver. Creo que no hay cabezas de Wither Skeletons. Vamos a hacer... Eh... Un poco... Una barca. Tengo una barca. Perfecto. Vamos a hacer el viejo truco de la barca. Y vamos a esperar que no haya ningún Hoglin. Eh... No. Creo que incluso veo menos con F3B. Porque no sé diferenciar los Hoglins. Ay. Este va a estar súper complicado. Es probable... Muy probable que muera. Ok. Vamos rápido. ¡Oh! ¡Madre! Agarran hasta los niños estos. A ver. ¿Qué hago? Uno. Blaze. Pum. Pum. No. Dale. Pum. Ya está. Ok. Y hablamos con el niño. Vamos a destruir a este niño. Está acá la cosa reñidísima. Si me esté bien a hacerse el canchero. No, no, no. Nefastos los bichos estos. Nefastos. Uf. Perfecto. Y ahora sí me voy a meter... Desde la base. ¿Me voy a cambiar de textura a los Netflix? ¿O estoy flasheando? Creo que... Sí. Tengo mucho que temer. Estoy escuchando 8 millones de Blazes. Y tengo 10 flechas. Esto... Va a terminar muy mal. Esto va a terminar muy, muy mal. Ya está. Ya lo maté. Ok. Ahora sí vamos. Creo que había otro. No, pero hay Wither Skeletons ahí. Llegaré, llegaré. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Me mata... Me mata el esqueleto y no el Wither Skeleton. ¡Ay! Me están... Me están dando con todo acá, guacho. Ah, Star... No, pero sí. Mirá la cantidad de esqueletos de bichos que hay. Vamos a hacer la técnica. Esta es mi técnica patentada. Llamó técnica cagona. Uf, no. Pero es que me están haciendo... Me están haciendo mierda. Ah, mirá quién está acá. Igual cerré, por suerte. Llegué a cerrar la entrada. Para que no venga más Wither Skeletons. Igual está genial que tenga esta cantidad de Wither Skeletons. Es magnífica. Igual, yo estoy notando que este mundo está mil veces más complicado que otros mundos que he tenido antes. Sobre todo el Nether, el Overworld, todo. Está como mil veces. Está como potenciado a la 10. O sea, todo bien que lo tenga en hard. Oh, cabeza de Wither Skeletons. ¿Dos? Ah, no. Una. Pensé que eran dos. ¿Qué? Bueno. Algo voy a sacar de todo esto. Algo bueno voy a sacar de todo esto. A ver qué cierro primero. Vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar por acá. Y vamos a cerrar por acá. Perfecto. Hay un spawner de Blazies en algún lado que debería eliminar. Hay un spawner de Blazies en algún lugar que debería eliminar por el bien. No, eliminar no. Que debería neutralizar por el bien mío de mi sanidad mental. ¿Cuánto que le pego? ¿Le pego o no le pego? ¿Te spawneó? Ojo que me que spawneó. No, loco. Mirá la cantidad de Wither Skeletons. Esto es increíble. Es increíble. Es increíble la cantidad de Wither Skeletons y de bichos que hay. Mirá eso. Vamos a eliminar al menso este. Este viene acompañado de una música de batalla bien épica. ¿Por qué no le pego? Ah, es que está lejos. Tengo un bloque por medio y no, ni en pedo le puedo pegar. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Le estoy dando? ¿Le estoy dando? Oh, no tengo más flechas. Bueno. Esto se llama... Venid a por mí, literalmente. Uf, 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 uf. Ahí vienen. No, no vienen a por mí. ¿Qué pasa? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen que son? No tengo más flechas. Eso es una cagada. Una cagada magistral. Igual las tengo ahí. Las voy a ir a buscar. Pero... ¿Qué necesito? Vamos a meter esto acá. Una cabeza de Wither Skeletons. Genial. La verdad es que los Wither Skeletons son el menor de mis problemas. Le temo más a los Hoblins y a los Blazies. Y a los esqueletos normales. Ah, qué tensa que estoy. Nunca estuve tan tensa en mi vida. Este Nether es horrible. Yo siempre odio el Nether. Pero... Uy, como la estoy pasando con el Nether. Es, pero... Otra cosa. Es otro nivel. Otro nivel. De... Asqueroso. Au. Este episodio se tiene que llamar algo como... Ya estoy harta. Ya estoy harta del Nether. No quiero más, señor Nether. Por favor, no. Ah, 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 ah. Culo, culo, culo. Uf, 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 uf. No, ostras, niña. Y todavía... Uf, uf, que miedo. Qué difícil. Magma que... Y todavía... No encuentro la sala... Ah, la sala de... Ah. La sala del dolor, no. La sala de Netherworld. No. Y no tengo más comida. ¿Qué hago? Pensé que había traído comida suficiente para hacer... Iba a ser como una... Nether Fortress normal. Y pensé que iba a... Ser más pequeña. Y que no iba a tener tantos... Eh... Wither Skeletons spawneando. No, encima tiene un Crimson Forest arriba. No, no. Nefasto, nefasto. Este... Este... Nether Fortress es asquerosa. Asquerosa es lo mejor que le puedo hacer. Pues esperaba que estoy para decir... Me voy a hacer una sopa de hongos. Es que no hay comida... Salvo por... Los hobblins. Si yo un hobbling así... No lo puedo... No me puedo... Agarrar de manos con un hobbling... Estando en este estado. ¿Se puede comer esto? No, no. ¿Qué se puede comer acá? Eh... Permiso. El menú de hoy... Uf, ya salí de todo ese quilombo. Ya luteé el Nether Fortress. Ya no quiero saber nada más del Nether Fortress. Por hoy. Esta... Esta muy difícil. No sé yo... Yo creo que quizás algo de mi mundo. Porque... Eh... Como vieron en el primer capítulo. Era una barbaridad. Los mobs que me salían. La cantidad. Y como me salían. Tipo... Con armadura y todo. Súper encantados. Eh... No sé si es que estoy desacostumbrada a jugar survival single player. Tipo... Jugué... Todos los últimos que jugué eran multiplayer quizá. Como la mobcap se dividía entre varias personas. Eh... Eran menos... Eh... Heavis los mobs. Y eran en menor cantidad. Pero Dios mío. No, 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 no. Me están destruyendo en estos dos episodios. Me estuvieron destruyendo. Yo no sé cómo... Eh... Ya de por sí soy bastante mala en el PPP, PVE, PVE, COSO. Eh... Y no tengo idea de cómo es que estoy sobreviviendo. O sea, de momento todas mis muertes fueron. Uno... Eh... Porque me fui a agarrar a putazos con un creeper. Sin estar con escudo ni nada. Eh... El segundo... Me había caído un creeper desde el techo. Una rabina. O sea, malísimo. Eh... Era imposible. No, morí en el instante. Fue como... Eh... Instantáneo. No tuve ni tiempo de reacción. Y la tercera creo que fue con la del Piglin de hoy. Que fue por estúpido. O sea, de momento mis muertes fueron por ser estúpida. Y no pensar. No, es que... Uy, bueno. Estaba peleando super heavy. Y... Y... Bueno. Morí porque di todo lo... Di todo lo que tenía. No, no, no. Morí por estúpida. Eh... Creo que no dije lo que estoy haciendo. Estoy reubicando el portal. Ahora esta es una de las últimas cosas que vamos a hacer en el capítulo. Porque me acabo de dar cuenta de que todo el tiempo se me fue en explorar la Nether Fortress. Que la verdad igual me parece que estaba bastante bien grabarlo. Porque sufrí mucho. Me hubiese gustado grabar cuando estuve antes explorando el Crimson Forest. Y estaba a punto de morir por Hoglins. Fue una experiencia muy traumática. Pero bueno, voy a... Me parece que estuvo bueno lo de la Nether Fortress. Me parece que estuvo... Está bueno. Se van a divertir con mi sufrimiento. Quiero... Espero. Por favor. Difírense con mi sufrimiento. No estuve sufriendo al pedo. Así que voy a reubicar el portal para... No... Voy a hacer ya, ya, ya un Nether Hub. Pero... Para ya tener como una especie de Nether Hub ahí arriba. Y ya tenerlo ubicado. Y facilitarme la vida en un futuro. Ok. Hice cálculos en un mundo en creativo. Y más o menos en la altura... A ver, para... Voy a anotar las coordenadas de este portal. Así no me paso. Son 7 y... Menos 59. Ok. Altura 113. Más o menos debería construir mi portal para que... Ah, ok. Bueno, esto es... Esto es... Altura 113. Ok. Bueno, voy a... Al pedo lo saqué. Sí. Al pedo lo saqué. Bueno. Voy a construir literalmente el portal dos bloques más arriba. Creo. Vamos a ver. 111. 112. 113. 113. Bueno, va a ser esto a la base del portal. Ok. 1, 2... Lo voy a hacer un poco más ancho ya que tengo. Creo que lo voy a hacer incluso un bloque más alto. Igual después este portal va a cambiar de forma. No tengo definido el diseño del Nether Hub. Pero va a cambiar de forma este portal seguro. Pero quiero construir de momento un portal así grandecito. Y que se vea lindo. No me traje flint and steel. No. No puede ser. No. Ay, Dios mío. No. 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 Estoy encerrada en el Nether. No. A ver, a ver. ¿Será acá? Sí. Perfecto. Ok. Este lugar es clave. Este lugar nos va a ser... O es una mosca herramienta que nos va a servir en un futuro. Es como puedo conseguir flint de la grava. Y el hierro de los piglins. Así que... Ah, here we go. Ay, no me traje oro. No. Creo que... Estoy casi que me suicido en el Nether, eh. No sé qué hacer. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Quién me mandó a hacer esto? No, sí me voy a suicidar en el Nether. Bueno, chau. 30 niveles. Se los va a extrañar mucho. Pero es que... Creo que no... No hay forma de que pueda sobrevivir esto. Yo quería terminar este capítulo feliz. Diciendo, bueno, ya hice el portal. Ya tenemos todo. Ya terminamos de sufrir en el Nether. No. Bueno, voy a dejar por acá el episodio. Porque más o menos ya tenemos todo lo que quería ser hecho. Y porque tengo que buscar una forma de salir del Nether. Y creo que es suicidarme. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Espero que mi sufrimiento haya sido un placer. Que les haya divertido mucho mi sufrimiento en el Nether. Y si te gustó el video, dale like y comenta. Y si no estás suscrito, suscríbete. Que, ah, por cierto, estuve viendo las estadísticas. Y la mayoría no está suscrito. Así que si no estás suscrito y te gusta este tipo de series de contenido de video, suscríbete. Tapó. Dale. Y activa la campanita. Dale. No seas rata. Actívala. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho el video. Y esto nos deja una moraleja. Que es que, por más que la vida nos enfrente a retos muy complicados y muy difíciles. Al final de todo, nosotros somos nuestros peores enemigos. Y chau. ¡Suscríbete al canal!